Soy el enfermo mejor preparado del mundo para morir, pero ustedes los deparativos tienen un problema, que no saben qué hacer conmigo. Le dije, bueno, qué suerte da mía de tener un enfermo tan preparado, porque esto es algo que no ocurre cada día. Benito, ¿te das cuenta? ¿Lo ves? ¿Te enteras? A ver si te enteras, que yo estoy preparado para morir. Le digo, bueno, lo que me entero es que tienes una visión bastante equivocada de la realidad, y yo te ayudaré a cambiarlo. Ustedes consiguieron que un ateo militante se convierta en un agnóstico esperanzado. Hay un momento, el momento en que yo me convierto en alguien que no tiene recursos, pierdo los papeles. Que pudiera, ahora tomaría un vuelo y me iría directamente a Montevideo para estar contigo. Y me dice, me emocionás, Benito, me emocionás. Y yo digo, es que, entonces yo me conmuevo tanto de ver que él está en esta situación y no sé qué hacer más, después de estar cinco o seis meses trabajando con él, que me pongo a llorar. Así lo cuento. Así que, claro, o sea... Y entonces él, en ese momento, como estamos conectados en la profundidad del malestar, ya está en el fondo del pozo, y yo me tiro al pozo con él, sin saber cómo salir. Pero él, entonces, dice, no me voy a morir hasta que tú vengas a Uruguay. Quiero confesar que he tenido cinco peticiones de eutanasia. Si cuento a Fernando, he tenido cinco. Y de ellas cuatro se han resuelto interviniendo. Porque cuando alguien pide acabar, lo que pide es acabar con el sufrimiento, no con la vida. El valor de este hombre, de trascender su sufrimiento, darle un sentido, y es lo que ha llevado ahora, que podemos estar hablando de él en este momento. Voy a leer algunos mensajes, así no me retás solo a mí, ¿está? Cada uno que ha visto esta película y que ha vivido esta experiencia, ha salido transformado. Así que espero que los transforme a ustedes también. Hoy tenemos la presencia del doctor Enric Benito. Enric es médico, especialista en cuidados paliativos, miembro de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, con innumerables publicaciones científicas, calardonado en distintas partes del mundo, pero hoy está acá porque es una persona que ha tenido el privilegio de acompañar a muchos pacientes y a muchas familias. Y dentro de esos pacientes que ha tenido el privilegio de acompañar se encuentra Fernando Zureda, con quien grabó un documental, una película, y esta semana se estrena acá en Uruguay. Así que estamos súper, súper contentos porque la verdad que va a ser de gran enseñanza y aprendizaje para todos nosotros. Bienvenidos, doctor Enric Benito. Un placer tenerlo acá en Uruguay. Muchas gracias. Bueno, estoy aquí entre amigos. Veo a Laura Ramos, a Gonzalo Sánchez, un montón de gente conocida. Saben ustedes que yo me... Uruguay me trato muy bien y yo pues he estado un par de veces ahí y bueno, espero volver algún día y estoy encantado de estar con ustedes. No soy tan especial como dice Freddy. O sea, cuando él pone las expectativas muy altas, lo único que puede ocurrir es que ustedes queden frustrados. Entonces yo les voy a bajar las expectativas. Después de escucharle un rato a él, me gustaría después traer a mi esposa para que les cuente que no es para tanto. O sea que... Claro. No, pero bueno, está bien, está bien. Yo sé que en Latinoamérica a ustedes siempre les gusta mucho el personaje, el bombo, esa historia. Yo me siento más cómodo cuando me tratan de tú a tú y sin tanto ruido. No me llame de usted y esas cosas. Porque soy un chico joven por dentro. Aunque me ven con esa carrosería un poco desgastada ya por el siglo pasado, ¿verdad? Pero por dentro soy un niño. Un niño que estuvo enfadado una temporada, ¿sabes? Porque ahora voy a hacer un spoiler. Voy a hacer un... Bueno, un spoiler no. Voy a... Un adelanto. Hacer algo. Y es decirles que lo que realmente... Tengo una agenda oculta siempre yo. O sea, no hago las cosas porque sí. Entonces estoy haciendo la promoción de esto, que es una maravilla, que acaba de salir publicado hace menos de un mes y va por su tercera edición porque se ha agotado las dos primeras y es la historia de acompañamiento de muchos pacientes contada de forma desenfadada para público general. Entonces, si ustedes tienen acceso a poderlo comprar a través de Amazon, se los recomiendo. Tiene un precio muy asequible en tablet, en e-book. Entonces pueden aprovechar si quieren. Mientras tanto ya he hecho la publicidad. Ahora ya me puedo... Me puedo declarar lo que me dirás, ¿no? Enric, para arrancar, entonces vamos a ir presentando el trailer. ¿Sí? Buen día, doctor Benito. Estoy en condiciones de morirme y la muerte lenta no es para mí, doctor. Hola, Fernando. Ya estoy aquí en Mallorca, ya en mi casa. Esto que llamas tú, que tienes... Estás perfectamente preparado, tú y tu familia. Tengo mis reservas, tengo mis dudas. A partir del diagnóstico de esta enfermedad nunca pude llorar. Claro, porque si lloras, ¿qué pasaría si llorarás? Que le comentes a Benito y qué carajo pensás en este momento. O sea, es que es la hostia, tío. No te da cuenta cómo mandas y ordenas y diriges y las emociones de tus hijos y quieres encima que ellos acepten lo que tú has decidido. ¡Jódete! ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo van las cosas? Que siento que, por ejemplo, ya no me animo a fumar solo porque se me cae el cigarrillo en la cama y... Hola, Enric. ¿Qué tal? Oye, es verdad que está un poco más triste, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? He notado que muchos de mis amigos que me quieren mucho no le da lástima verme. Le da una compasión tal que no la pueden resolver. Benito, no pongas cara de caliente. Acordate que siempre tenés la última palabra. No te cabrees, pelotudo. Eres un gallego pelotudo, hombre. Yo sí sé de qué estoy hablando y sé que esto es jodidísimo para el que lo hace. No puedes pedir esto a nadie de tu familia. Yo entiendo todo este sufrimiento, Fernando, pero hay que tener calma y paciencia. Tengo dos noticias para usted. Una buena y una mala, dice el médico. ¡Salud, Eda! ¡La puta que te parió! Fernando, a ver, hoy estás un poco ñoño. Te voy a decir que te quiero mucho, ¿sabes? Estoy a decir que muto el sentimiento. ¿Cómo fue que salió esto? Bueno, la responsable de toda esta historia es Laura Ramos, que es una persona que ya fue la que, bueno, básicamente yo el primer contacto, la primera noticia que tuve de Fernando Sureda fue en agosto de 2019 en Salta, en un congreso argentino de pariativos, donde, bueno, estuvo Laura en un descanso paseando por la ciudad. Me contó que tenía un paciente muy difícil, muy complejo, que me estaba pidiendo ayuda para ese paciente y yo no le decía caso, pero estaba muy en mis cosas. Y bueno, y ella me dijo, bueno, y le pregunté ¿cuántos años tiene este paciente? Me dijo, 70. En algún momento yo tenía 70 también. Y bueno, ¿cómo se llama? Y me dijo Fernando Sureda. Aquí ella me conmovió porque Sureda es un apellido de origen de Mallorca. Enseguida supe que sus abuelos o algún antepasado suyo había ido a Uruguay, como hacían en aquella época cuando estaba mucha crisis en España y iban a buscar las Américas. Y bueno, como ella me describió el paciente que era una persona importante en el país, conocida e influyente y que estaba promoviendo un poco el debate sobre la eutanasia y tal, bueno, le dije, bueno, dígale, dígale que me... Ah, porque además Laura me contó que ella fue la que... Lo puedo explicar, ella que está aquí también, pero si quieres hacer un breve... ¿Cómo suele explicar ella? O sea, que ella contactó con este hombre, se dio cuenta de que estaba con un sufrimiento importante, le preguntó cómo es el para usted para morir y dijo, yo estoy mirando vídeos en Netflix de cómo suicidarme. Ella debió decirle algo como, no sea boludo, y mire vídeos de profesor Benito o de Marcos Gómez o de Elizabeth Kudler-Ross. Y entonces, el hombre se había enganchado con mis vídeos, como me contó Laura, y estaba como... Y dijo, a este gallego hay que conocerte. Y Laura me dijo, quiere conocerte. Y yo le he dicho que es muy difícil, que estás muy ocupado, pero... Y yo sentí curiosidad y dije, bueno, pues dile que me mande un vídeo para explicarme qué espera de mí, qué quiere y que me lo cuente. Y el primer vídeo que mandó él, con su hijo que estaba grabando con el móvil, estaba en la cama con un whisky en la mano y un cigarro en la otra. La primera entrevista la esconde un poco para que no... Todavía no se atrevía a fumar en público delante del médico, pero se veía el humo del cigarro ahí en el vídeo, ¿no? Y entonces, ella ahí me retó absolutamente. Me dijo, mire, soy el enfermo mejor preparado del mundo para morir, pero ustedes los deparativos tienen un problema que no saben qué hacer conmigo. Usted es una eminencia, yo ahí se lo dejo eminencia. Y a ver, ¿qué me dice usted? Por cierto, tiene usted un gran parecido con mi abuelo, del que tengo un recuerdo gigantesco. O sea, le reto, pero me gustaría que me ayudara, o sea, ahí estaba, ¿no? Y a partir de aquí yo le contesté a otro vídeo y dije, bueno, qué suerte da mía de tener un enfermo tan preparado, porque esto es algo que no ocurre cada día. Usted sí que es una eminencia de enfermo, o sea, empezamos masaje al ego, ¿no? Porque luego alguien, algún psicólogo que sabe de estas cosas, yo de psicología sé cómo funciona mi alma y la de los demás, pero no sé de psicología, pero dijo que los dos somos tipo 8 de deneagrama, yo no sé qué significa eso, pero significa que los dos no hay nada que nos ponga más que un buen reto. Entonces, a los dos nos retaba mucho que teníamos la misma edad y yo me di cuenta, o sea, en un momento dado de la entrevista, de las entrevistas y yo empiezo a decir de mira, como tengo bastantes, estos dos primeros vídeos quedaron grabados, después empezamos a vernos por Zoom y le pedí permiso para grabar nuestras conversaciones porque digo, tengo bastantes alumnos, hago formación online y me gustaría poder disponer de algún material para enseñarle a mí porque eres un paciente realmente interesante desde el punto de vista clínico, cómo se puede trabajar esta relación de alguien que está tan, en fin, ya ha resuelto todo, ¿no? Y él aceptó, no solo aceptó, sino que dijo, no, ¿qué vamos a hacer? Son tus vídeos, tus cursos, no, eso no, vamos a hacer una serie de Netflix y además yo hablaré con Martín Scorsese para que la dirija, o sea, porque Fernando iba ya a tope siempre de entrada y bueno, entonces empezamos a hacernos amigos y a respetarnos y al mismo tiempo ver nuestras grandes diferencias. hay un momento en la entrevista hay varios momentos, bueno, esto duró, la relación duró nueve meses, cuando yo empecé le dije, sin saberlo, dije, bueno, esto es como un embarazo que va a ir lento, necesita tiempo, hay un proceso, tú y yo, tú tienes que hacer un proceso aquí porque tú estás de aquí muy claro, pero yo te voy a hacer un viaje de aquí a aquí, o sea, te voy a intentar ver porque un momento dado él me dice, Benito, te das cuenta, lo ves, te enteras, a ver si te enteras que yo estoy preparado para morir. Y entonces yo digo, bueno, lo que me entero es que tienes una visión bastante equivocada de la realidad y yo te ayudaré a cambiarlo. En ese momento él tenía asumido que él perdería la dignidad cuando tuvieran que lavar del culo, y yo le expliqué que la dignidad es ontológica, que no sé, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, de hecho, lo más interesante del proceso fue que sus hijos empezaron a conectar conmigo también, la familia, la esposa, pasaron muchas cosas muy mágicas en esta relación porque entonces yo descubrí que los hijos habían tenido un padre como muy que lo conozco bien porque yo también lo había sido en mi infancia, en mi juventud, o sea, él y yo teníamos la misma historia solamente que yo me había caído del burro a mis 45 años, o sea, yo me había caído del ego a mis 45 años y él seguía instalado en su personaje, yo le conocía muy bien por dentro, sabía que él necesitaba hacer un cambio, sabía que no era fácil que aceptara porque los hombres no lloran y los machos somos así, entonces, y esa historia me la conocía y entonces le enseñé que fue comprobando él también en ese proceso como sus hijos gracias a su vulnerabilidad y a su fragilidad y a su dependencia la familia se acercaba más que antes entonces empezó a sentir él reconoció importancia de los cuidados paliativos lo mucho que le ayudó él siempre lo repetía desde el chofer de la ambulancia al que me traje la bombona de oxígeno la doctora Ramos del equipo del CASMO el equipo de atención domiciliaria o sea, él siempre tenía en su boca tenía siempre gratitud por el... había conocido Ángeles o sea, en su mundo empresarial él vivía en un mundo no sé, de otro estilo y aquí al conocer a la gente de paliativos descubrió otra manera de ver la realidad y entonces lo fue como reblandeciendo hasta el punto que un momento dado al final pues alguien de acá de la Sociedad Uruguaya de Paliativos en el mes de no sé, julio o así de este año 2000 que además estaba la pandemia por en medio yo no podía viajar entonces nuestras reuniones fueron semanadas quedó todo grabado y en un momento dado unas no sé durante el mes de julio así esto empezó en noviembre del 2019 diciembre del 2019 hasta septiembre del 2020 y en julio del 2020 yo le pido digo Fernando mis compañeros de paliativos de Uruguay me están pidiendo si podemos grabar un vídeo para promover los cuidados paliativos para promover una ley de cuidados paliativos porque él estaba muy orgulloso de promover la ley de eutanasia y yo digo bueno vamos a trabajar las dos porque no y hay unas discusiones entre él y yo sobre cómo va esto cómo vemos esto cada uno de los dos etcétera ah por supuesto entonces digo Fernando hasta qué punto crees que te han ayudado los paliativos y dice los paliativos me han ayudado muchísimo o sea entonces repite esta historia de el chofer de la ambulancia la enfermera la psicóloga la doctora Lamos etcétera etcétera y ustedes consiguieron que un ateo militante se convierta en un agnóstico esperanzado y es suficiente y bueno y finalmente pues bueno pasaron muchas cosas en estos meses y hubo una crisis ahí en medio no la voy a contar porque tienen que verlo en la película hay un momento el momento que yo me convierto en alguien que no tiene recursos pierdo los papeles bueno eso te quería preguntar y ahí va la siguiente pregunta y esta es más como paliativista viste que hay pacientes que cuando uno llega le parece al padre a la madre al hermano o llegas a ver al paciente y te encontrás como un reflejo de vos mismo y a veces nosotros utilizamos esa empatía que a veces va por la parte emocional y nos quiebra o tenemos que pedir un cambio o tenemos que pedir ayuda y acá me llama la atención de los similares que eran ustedes dos incluso han investigado y que eran tipo 8 habías dicho en las características psicológicas de la igualdad era como conocías todo por dónde iba su mente o lo conocías bastante pero me imagino que también te removería bastante ¿cómo es el hecho de trabajar con alguien que te remueve o te desafía tanto? vamos a ver tengo una ventaja sobre vosotros y es que tengo 75 años y llevo 50 años haciendo de médico entonces a mí no me pasa eso ya me pasaba 2.30 35 40 pero ya no me pasa yo soy muy consciente de mis emociones de las emociones del enfermo las gestiono las regulo las empleo a mi favor pero hay un momento en que cuando estás tan cerca de alguien que está sufriendo yo me doy cuenta que no tengo más recursos que no sé o sea él está pidiendo otra vez la eutanasia el mes de julio porque está cansado porque este es el COVID la gente no va a verle está solo está cansado o sea está agotado y yo ese ejercicio de empatía yo me pongo en su lugar y pienso que si yo estuviera ahí estaría pensando lo mismo entonces lo que es profundamente terapéutico ahí descubrí algo muy interesante es que la verdad te hace libre o sea yo entonces me quito el papel me quito la bata de médico por decirlo de alguna manera me siento en la cama con él digo Fernando me siento impotente no puedo más pero estoy contigo si pudiera ahora tomaría un vuelo y me iría directamente a Montevideo para estar contigo y me dice me emocionas Benito me emocionas y yo digo es que entonces yo me conmuevo tanto de ver que él está en esta situación y no sé qué hacer más después de estar cinco o seis meses trabajando con él que me pongo a llorar así lo cuento así de claro o sea entonces él en ese momento como estamos conectados en la profundidad del malestar o sea él está en el fondo del pozo y yo me tiro al pozo con él sin saber cómo salir pero él entonces dice no me voy a morir hasta que tú vengas a Uruguay yo digo me siento impotente y dice pues somos dos impotentes pero estamos juntos el mensaje es este y esto ahí es cuando salimos de nuevo de esa crisis pero eso tienes que verlo en la película porque es mucho más lindo que cuando lo cuento yo ¿no? porque la película vista en el cine con otras personas tiene un poder increíble de es un viaje emocional interesantísimo porque te ríes mucho y te conmueve o sea es un tobogán de emociones y vista en tu casa en una pantalla de un ordenador pequeño no tiene ni la mitad de impacto ¿no? está bien es linda la verdad es que la historia de la película es que después él me había dado indicaciones para hacer la película claro pero quería preguntarte acá en Uruguay él fue uno de los impulsores de la ley de eutanasia pero no ha salido de la ley de eutanasia y en España sí ha salido y quería preguntarte en esos momentos de impotencia ¿no? en lo que las herramientas eran estazas para hablar con él ¿cómo manejás el pino límite entre brindarle calidad de vida a una persona y y aceptar que 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 por ahí está bien la eutanasia o que por ahí tiene razón y y en esto ustedes van mucho más adelantados que nosotros ¿no? pensando como que nos tocará pasar por esto vamos a ver yo voy a centrar un poco el debate para que entendáis un poco mi posición yo no tengo una posición moral ni religiosa o sea ¿de acuerdo? o sea yo no tengo una posición moral ni religiosa tengo una experiencia humana de estar 50 años como médico y mis primeros 20 como oncólogo pero mis últimos 30 como en paliativos por lo tanto cientos y cientos y cientos de pacientes y quiero confesar que he tenido 5 peticiones de eutanasia si cuento a Fernando he tenido 5 y de ellas 4 se han resuelto interviniendo porque cuando alguien pide acabar lo que pide es acabar con el sufrimiento no con David y si sabes y te manejas bien y eres capaz de gestionar bien eso la petición desaparece pero en un caso era una situación en la que bueno lo puedo decir porque ahora ya no no iré a la cárcel en España pero yo era oncólogo todavía tenía 35 años y era alguien con un cáncer de base de lengua con una infiltración importante con una lengua ulcerada edematosa saliendo por la boca después de haber hecho quimio, radio todo lo que quieras profesor de filosofía 70 años sin familia una sonda nasogástrica una tracheostomía y un doble así ¿no? un día y otro día pasando visita diciendo doctor por favor ayúdeme 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 sin más recursos no tiene familia no tiene está pidiendo acabar y entonces yo le ayude eso es un acto compasivo es difícil es muy duro porque entonces no había comités de ética la tomé la decisión yo todo esto fue un acto realmente difícil para mí no estoy ni orgulloso ni afectado porque pienso que hizo lo que debía haber hecho o sea quiero decir con eso que no estoy en contra de que alguien le ayude a otra persona porque si el fondo es la compasión y no tienes otro recurso puede que no sea amado esto pero son cinco peticiones en 50 años o sea hacer una ley de eutanasia cuando hay miles y miles de pacientes que mueren sin cuidados paliativos me parece yo lo tengo publicado en una revista en España llamaba Info Libre que publiqué en este artículo cuando salió la ley de eutanasia es decir esto no es empezar la casa por el tejado esto es empezar la casa por la antena de televisión que habría que poner sobre el tejado cuando no hemos hecho los cimientos porque cuando no hay paliativos es muy fácil decir quiero irme ya porque no sufro mucho pon recursos pon gente o sea tiene que haber una ley de paliativos y ya tiene que haber una dotación tiene que haber equipos tiene que haber formación ustedes en Uruguay tienen una situación privilegiada porque tienen muchísima más cobertura de paliativos que la mayoría de países latinoamericanos y diría que más que en España en España no llegamos al 50% de cobertura en este momento bueno entonces dicho eso cuando me estás preguntando cuáles son las herramientas yo creo que no tenemos que tener una posición cerrada o sea hay que distinguir tu papel profesional de tu papel moral yo puedo ser objetor de conciencia en España decir yo no voy a participar en ninguna eutanasia y lo puedo hacer de hecho probablemente lo haría si tuviera la práctica ahora no estoy haciendo asistencia pero pero si yo acompaño lo que sí que haría no sería es yo no le pondría la inyección pero estaría con él acompañándolo mientras se va si él decide hacer eso yo por el respeto al principio de autonomía después de haber intentado y no tengo recursos no lo va a decir entonces te castigo y me voy porque yo soy en contra de la eutanasia yo esto no lo haría nunca está hablando de mí no estoy dando lecciones de nada está hablando de mi experiencia yo como médico que tengo un paciente al que no puedo ayudar si en ese caso Fernando hubiera insistido y yo hubiera podido venir a Uruguay hubiera venido me hubiera sentado a su lado y hubiera esperado que alguien le pusiera lo que tuviera que poner pero los hijos la esposa y yo y Laura sabemos que ese cambio que él hizo aceptando esos meses cambió la historia de su familia y nos cambió a todos el valor de este hombre de trascender su sufrimiento darle un sentido y es lo que ha llevado ahora que podemos estar hablando de él en este momento es decir puedes acabar de manera disruptiva tu vida o puedes darle un sentido a veces nosotros no podemos yo te diría no nos tenemos que exigir resolver porque tú no resuelves nada tú acompañas y el paciente hace el viaje si puede Fernando pudo porque además se sintió su esposa sus hijos yo Laura otra psicóloga que no aparece en la película que trabajaba desde España apoyando a su esposa cada semana con reuniones online o sea había un entorno de amor y de ternura y de interés por cuidarle por acompañarle que él se soltó en eso y eso es lo que le sostenía y eso le permitió decir bueno vamos a seguir y ese vamos a seguir ha sido acabar bien y luego al final se llama hay una puerta ahí ¿sabes por qué? porque cuando estaba cuando estaba en agonía según la esposa de los hijos mirando el techo de la habitación cuando estaba en este estado preconfusional hay una puerta ahí hay una puerta ahí y cuando la esposa le contó esto a Facundo Ponce de León que es el director y a Juan dijeron este es el título hay una puerta ahí es hay una simbología ahí también o sea a pesar de mi rechazo de mi intentar promover la transidad he encontrado que el cariño de los depariativos su comprensión su ayuda y su acompañamiento me ha hecho encontrar una puerta que no sabía que existía gracias por tu opinión que es personal y así la tomamos también ¿no? respetándola y después cada uno de nosotros hará sus procesos y tendrá sus casos particulares y tomará una decisión pero me importaba saber me importaba saber tu opinión o qué pensabas con tanta experiencia y recién mencionaste y hablaste mucho de la familia ¿no? en algún momento vos estuviste en Zoom apartes con la familia con su esposa con sus hijos hablaste solos con ellos ¿cuál es crees que fue un rol clave la familia en este cambio que encontró Fernando? bueno cuando ves un poco la película te das dando cuenta de que él era una persona bueno como yo había sido más joven también diría dominante no sé si autoritaria pero bastante imponía mucho su carácter su forma de ser con lo cual para que te hagas una idea en plan un poco de caricatura pero eso lo cuentan también sus hijos le decía cuando su hijo se emocionaba le decía no llores maricón o sea quiere decir que para que te hagas una idea del tipo de personaje ¿no? claro en esa escena que él le dice a su padre le dice a su hijo dile a Benito lo que piensas que estás preparado y tal y yo digo mira que eres cabrón que tú mismo le estás diciendo lo que tiene que sentir o sea no hace falta que diga nada no puede decir nada lo dices todo tú por él entonces el confrontar o sea yo le podía confrontar cosas que no hacía ni su mujer ni sus hijos ni ningún médico en Uruguay y a mí me permitía que le pusiera un espejo y decía no seas así hombre relájate o sea entonces los hijos me daban información muy interesante y era que ellos no estaban tan preparados como él esperaba que estuvieran ellos estaban con un duelo o sea y ellos lo que cuentan es que en ese proceso de nueve meses lo que fueron y fueron haciendo un proceso de aproximación a un padre que no conocían y conocieron una dimensión más profunda más humana y más frágil de Fernando padre porque el hijo tenía que llevarle al baño o a fondo para si hacían una fiesta o una sal entonces él necesitaba a su hijo cosa que el hijo nunca me hubiera imaginado que este padre tan fuerte tan ese proceso de reblendecimiento de humanización les ayudó muchísimo a todos y de hecho el duelo ha sido claro no solamente no ha sido un duelo patológico ha sido un duelo exuberante porque tú imagínate a la viuda y a los dos hijos en el festival de cine de San Sebastián en España recibiendo todos los aplausos de cientos de personas cuando se acaba la película eso o sea la familia es tan orgullosa del padre o sea el proceso les ha transformado a todos esa es la riqueza de cuando pones amor y pones ahí él hizo su proceso cuidado nosotros ayudamos lo que pudimos pero creo que sí la familia era muy importante y evidentemente la psicóloga trabajaba la psicóloga de España pero Laura y el equipo de Padre trabajaban con la familia también recién recién hablabas de la familia y lo que habías logrado con ellos y esto del trabajo de prevención en duelos y demás que hiciste pero en un momento del trailer y del avance que pudimos ver utilizás mucho el humor y el humor por ahí un poco hasta sarcástico o un poco de humor negro distintos tipos de humor y es un tema que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención porque a veces confundimos los cuidados paliativos con la solemnidad con el hecho de esa separación médico-paciente personal de la salud que creo que es una vía de comunicación el humor que llega mucho más profundo de la persona pero quiero que vos me cuentes esto de utilizar el humor en los cuidados paliativos a ver yo te diría una cosa y es que de entrada yo no me planteo ninguna estrategia ni ninguna a ver ni herramienta terapéutica o sea yo soy yo y me río cuando estoy con un amigo me río y contamos chistes y nos lo pasamos bien o sea yo soy yo y lo que le ayuda a Fernando es que yo sea yo no que sea un terapeuta o sea yo no vengo con un modelo de terapia de la dignidad o terapia del no sé qué o terapia del no sé cuánto o sea yo tengo 50 años de background detrás tengo el culo pelado que decimos en España de haber trabajado en ese entorno no necesito ninguna herramienta pero la herramienta soy yo lo que enseñamos en el curso de espiritualidad en el máster y en los cursos de acompañamiento que estamos haciendo siempre es precisamente eso o sea las técnicas las teorías la filosofía las conceptualizaciones de terapia están bien sirven pero finalmente la herramienta eres tú entonces cuando tú eres tú y eres honesto y eres auténtico y te conmueve el sufrimiento de otro y quieres estar allí para ayudarle eres una herramienta muy potente entonces yo digo empleo de humor claro porque no vas a emplear de humor si él era un tío realmente divertido y además le gustaba y hacíamos bromas a ver quién contaba el chiste más lo que fuera hay muchas muchas horas de grabación que no aburren en la película donde él y yo hablamos que no se puede decir ahora porque pero hablamos de Trump hablamos de porque los dos nos habíamos educado en una dictadura yo vivía durante el franquismo entonces los dos habíamos sido muy de izquierdas en contra de la dictadura entonces teníamos una empatía con muchas cosas en común en nuestra biografía que nos hacía sentirnos muy hermanos ¿sabes qué quiero decir? entonces aquí no había terapeuta claro que yo tenía siempre una mirada como más madura de lo que le estaba pasando que él porque aquí la diferencia era había una simetría moral pero al mismo tiempo había por mi parte una experiencia sobre cómo podía ir el proceso que él no sabía yo conocía el itinerario de la sanación el proceso de aceptación y entrega y trascendencia ese proceso que acompañas yo sabía que él podía hacer eso es más en la mitad de esta crisis Laura suele contar cuando explicamos este caso en los cursos que hacemos a veces dice Laura había un momento en que todo el mundo ya estaba desesperado y pensaba que íbamos a tirar la toalla excepto Enric pues yo seguía pensando que había la posibilidad del milagro porque parecía un milagro que él pudiera salir de ahí de esa situación y eso lo hace pues la experiencia y entonces yo lo que quiero decir es que uno de los caminos más interesantes que yo conozco para profundizar en tu propia humanidad en tu propia espiritualidad porque finalmente espiritualidad no es más que humanidad en plenitud es la práctica clínica en cuidados paliativos acompañar el sufrimiento te da una primero una visión privilegiada de la intimidad de la vida de las personas somos los observadores privilegiados que estamos en contacto cuando todo es verdad porque aquí hay poca tontería aquí poca broma o sea cuando la gente se muere las cosas son verdad y se ponen emergen lo que son los valores realmente importantes la gente no se queja y tú eres un observador privilegiado de este escenario y además puedes intervenir y sentir como puedes aprender a ayudar cada vez equivocándote pero corrigiendo tu ser o sea sin flagelarte por haberte equivocado poniendo atención sobre qué he aprendido de esta situación qué me ha pasado con esto qué podría haber hecho mejor entonces es una escuela de vida impresionante yo creo es lo mejor que conozco es verdad que yo también hago meditación y oración contemplativa y tal pero mi práctica espiritual más potente es el acompañamiento de los propios pacientes porque eso te hace estar presente atento compasivo sereno y si no tienes que ponerte porque no te pierdes y bueno y ser honesto y ser auténtico y luego ser verdad o sea cuando yo no tengo recursos en lugar de decir qué mal lo estoy haciendo no digo no tengo recursos es lo que hay pero estoy aquí porque no me voy y eso es lo que hace de ti una buena herramienta hoy cuando hoy cuando decías no sé qué hacer creo que eso es es una es una gran herramienta para mostrarle la transparencia de la persona del ser humano con con la otra persona no sé qué hacer porque muchas veces nos ponemos en el rol de que tenemos que dar respuesta a todo o que tenemos que tener una palabra para cada momento y no siempre la tenemos y quiero hacerte una pregunta sí dale no te diría simplemente es que este es el error no tienes que hacer tienes que ser claro porque si tú te impones a hacer si no sabes qué hacer a las tonterías o algo impropio cuando tú sabes que no tienes que hacer si no tienes que ser y reconocer la realidad y aceptar luego otra cosa muy importante todos tenemos límites reconoce tus límites porque tú no eres Dios y si los enfermos quieren que tú seas Dios porque ya les iría bien que les pudieras salvar yo como con paliativos no tenéis este problema como oncología lo he sentido a veces doctor usted me va a salvar a ver yo hago lo que puedo y ocurre lo que tiene que ocurrir si va bien aleluya y no he sido yo sino que ha sido las circunstancias la vida y lo que ha sido si no va bien y si yo he hecho todo lo que podía no soy responsable de lo que ocurre porque no me puedo sentir incómodo porque se ha muerto y claro que si la gente se muere es una costumbre que tiene la gente de morirse y no es culpa mía es decir comprendes esa sabiduría de discernir lo que me corresponde lo que no me corresponde es muy necesaria para trabajar con la compasión porque la compasión sin sabiduría puede ser muy bondadosa pero no resuelve la sabiduría sin compasión puede entender lo que ocurre pero no ayuda las dos las dos hadas para moverse dentro del sufrimiento son la sabiduría y la compasión tienes que estar muy empático con el enfermo conectado contigo mismo conociendo tus límites y los límites de la situación porque hay situaciones en las que tú no vas a poder resolver pero no huyas porque tu presencia es algo impresionantemente terapéutico aunque parezca que no haces nada si tú eres y estás allí estás ayudando que esto ocurra de otra manera ¿crees que sobre el final de la vida las personas pueden ser felices? bueno tu lenguaje te data no existe ningún final de la vida estás hablando mal existe el final de la biografía la vida no tiene final si no lo has descubierto pues tienes una ocasión porque en paliativo se puede comprobar que la muerte no existe existe el morimiento que es el proceso de morir entonces la gente no es que pueda ser feliz es que la gente cuando se disuelve la forma entra en la no forma ese momento del final si no lo has visto acércate más para mirar bien pero es de una sacralidad impresionante muchas veces no sé si has visto nacer un bebé para mí es un momento mágico yo he estado en los partos de todas mis cuñadas y mis hermanas y todo el mundo porque a mí ver nacer un bebé me parecía una maravilla es un momento sagrado pero ver morir a alguien acompañándote en ese momento cuando entra en la paz después de haber pasado por el canal del parto y entra en esa paz hay habitaciones en las que tú no te irías de allí porque está pasando algo que no no tiene palabras y si no lo has vivido pues acércate un poco más porque ahí será así de veces entonces quiero decir la vida no tiene final eso es algo que hemos copiado de los yanquis porque somos como de pueblo que los americanos hablan del end of life care end of life a ver y si copias lo que dicen los yanquis pues vamos jodidos o sea perdón no no tiene final la vida no hay final de la vida hay final de la biografía pero estamos copiando el lenguaje sin criticar sin pensar provoco para que penséis qué cojones estamos diciendo o sea ya que hemos venido aquí si la muerte es el final los depallativos somos desde luego unos morbosos o sea que me retaste cómo le cómo le le explicas a esa etapa a un familiar o cómo le le decís esto es el proceso de morir es igual que el proceso de nacer porque morir no es lo contrario de vivir morir es lo contrario de nacer comprendes entonces el nacimiento y el murimiento son lo mismo aquí la vida emerge y aquí se sumerge y en las dos está bellamente organizado si no sabes ver entonces aquí rompe aguas empiezan las contracciones se dedata al cuello de útero el bebé entra en el canal del parto hay un río de mucho cuidado si pudieras entrevistar al bebé te diría lo estoy pasando fatal porque no sé dónde voy y además me están empujando por otras partes claro no es fácil nacer y lo del morimiento es igual el enfermo empieza a desconectar la corteza cerebral se pierde del entorno ya no sabe si hoy es martes los jueves o si esta es mi esposa o mi madre ya no sé dónde estoy entonces cuadro confusionado que nos gusta poner diagnósticos así bueno pues esa es la forma normal de irse se desconecta del entorno entra en contacto con sus contenidos y su cerebro medio ahí está su biografía con los gozos y las sombras hay algunas agonías más agitadas y otras más pacíficas depende de la biografía no de la biología y después de unas horas de haber rebobinado su vida con esa conciencia testigo donde él está observando los contenidos de su historia saca la cabeza de otro lado y dice guau y ahí empieza la paz en la habitación entonces cuando sabes que el itinerario es este que siempre acaba bien y que está cuando saca la cabeza de otro lado aquí vienes al mundo y tienes una madre una familia como decía Rumi es amigos bailando en una boda te ves vino hoy es música ves cielos estrellados es una maravilla en otro lado es más maravilla simplemente que pues no lo sabemos ver ¿por qué? porque vamos a la agonía con nuestras gafas de ay se está ahogando pobrecito claro que se va a ahogar es como si dijeras ha roto aguas pobre mujer ha roto aguas claro que ha roto aguas es que si no no nace si no se ahoga no se puede morir faltaría más es normal es natural cuando tú pones información con conciencia con conocimiento a la familia le explicas ahora está pasando esto etc nosotros tenemos un módulo sobre el proceso de morir como un acto espiritual como un proceso espiritual y eso es lo que estamos explicando en los cursos que hacemos entonces cuando ves esto de esta manera puedes informar a la familia de que esto está bien organizado cuando tú transmites serenidad paz y ellos van viendo que este hombre esta persona entra en paz la experiencia es riquísima puedes sentir tristeza por haberle perdido pero muchísima paz y serenidad y no son incompatibles porque una es una emoción y la otra es el gozo espiritual y es diferente entonces cuando acompañas a alguien y muere bien y tú te llevas un legado una herencia has aprendido que la vida está bien organizada y eso decía si se desandres ya cada enfermo que pasa de decir no quiero espero que todo acabe bien y tú te acompañas este enfermo te decía ella deja dégase te deja una herencia te deja una experiencia que te ha transformado y te hace hablar pues bueno cuando has visto cientos de veces hablas como yo que te ríes de la gente que Freddy con todo cariño pero yo provoco para hacer reflexionar no tengo nada pero a mí me encanta todo el mundo habla del final de la vida yo espero que cuando llegue el final de esta biografía de este señor que se llama Enric Benito pues habré ya convencido a muchos que la vida no tiene final no es fácil no es fácil Enric voy a leer algunos mensajes así no me retazo Dice ¿Cuándo va a estar en Argentina en la película? Ah eso que lo digan los de Mueca Mueca es la distribuidora en Uruguay y Latinoamérica la película se puso por ejemplo ahora en Cartagena de Indias en un congreso de paliativos el congreso latinoamericano porque se contrató para llevarla allí si los argentinos quieren ver la película tienen que hablar con Mueca si quieren yo les doy el contacto para que que hablen con ellos y le adquieran la película por poca plata o sea que la pueden poner en algún foro donde quieran La siguiente pregunta es ¿Qué piensa acerca del enseñamiento terapéutico por el desconocimiento de los médicos para aceptar la muerte cuando el enfermo no tendrá sobrevida? Ya lo entiendo Es decir el enseñamiento terapéutico o poner terapia más allá de lo razonable en general surge de la ignorancia y el miedo del sanitario que no sabe qué hacer entonces se siente obligado a seguir haciendo cosas que no sirven para nada pero todo está basado en la mentira de que vamos a hacer que no se muera vamos a ver que entonces a ver si yo empiezo por decir no me quiero morir que me salven la familia dice haga usted doctor haga usted lo que y el doctor no tiene otro recurso y además ve la muerte como un absurdo un fracaso y un final tiene que intentar evitar eso de cualquier manera entonces qué hace poner tratamiento como decía Marcos Gómez pone cisplatino hasta la capilla ardiente o sea decir estás poniendo quimioterapia pero eso está ocurriendo en Estados Unidos y en España hay documentos de cantidad de gente que muere con quimioterapia la semana anterior de morir porcentaje elevadísimo esto es un indicador directo de malapraxis o sea eso dentro de 50 a 100 años o cuando sea se verá esto igual que cuando los médicos hacían trepanaciones o hacían sangrías o sea es una burrada es un absurdo es inhumano lo que pasa que hay alguien que gana dinero que es el que vende fármacos eso también teniendo en cuenta que no es poca cosa entonces si el médico tiene miedo no sabe qué hacer y lo que hace es eso porque es lo único que sabe hacer pues es un problema que surge de la ignorancia entonces lo que pasa que ese médico que hace esto lo hace desde su buena intención porque cree que no hay nada más que hacer y hace eso por hacer algo bueno esta persona hay una parte sabia de este hombre que está bastante oculta que cuando llega a casa siente bastante incomodidad porque lo que ha hecho sabe que no ha estado muy bien entonces este médico va a tener problemas de salud mental muchos de los problemas salud mental de los sanitarios es por no tener herramientas de trabajar adecuadamente con las personas porque las personas no son su cuerpo ni son un tumor tú puedes tratar cuando el tumor no hay nada más que hacer o sea hay una ecuación muy sencilla que es una estupidez yo siento decirles algo tan obvio un paciente es una persona que tiene una enfermedad sencillo ¿no? cuando la enfermedad no se puede tratar decimos no hay nada más que hacer por dios no hay nada más que hacer con la enfermedad pero hay una persona y esa persona tiene una familia tiene unas emociones está en un proceso de deterioro progresivo dejen la enfermedad dejen la quimioterapia dejen de hacer tonterías no hagan como que aprendan a hacer lo que hay que hacer porque no es que hay nada más que hacer hay nada más que hacer con la enfermedad lo que hay que hacer es que alguien que sepa manejar esta situación que somos los deparativos ¿qué pasa? que la cultura y el paradigma cientifista que impera en todos los hospitales pues es una religión fundamentalista exactamente son ayatolás del mecanicismo y del fundamentalismo materialista entonces no saben hacer nada más entonces bueno hacen eso yo he visto auténticas brutalidades en este sentido y bueno mira había un artículo el tema de la oncología es lo que me ha interesado en el Nivo Inglaterra hace algunos años que hicieron un estudio sobre enfermos de cáncer avanzado con cáncer de colon y cáncer de pulmón los dos con situaciones de enfermedad diseminada ninguno se podía curar pero preguntaron a los enfermos ¿usted por qué está haciendo quimioterapia? ¿cuál es el motivo de la quimioterapia? evidentemente era quimioterapia paliativa porque ninguno se iba a curar más del 50% de cáncer de colon y más del 40% de pulmón dijeron que era para curarse ellos estaban convencidos que se estaban haciendo quimioterapia porque entonces hay un editorial del New England que dice oiga señores oncólogos quizá ustedes lo han explicado bien pero ellos no lo han entendido aquí hay mucha mentira estamos mintiendo a la gente o sea por favor y luego otra cosa les estamos robando un tiempo precioso que es suyo porque si yo creo que me voy a curar voy a hacer lo que tú me digas pero si tú me dices la verdad y es que esto me alargará tres meses más con la atrocidad que me produce a ver entonces los enfermos toman el poder deciden pero claro ahí se acaba de negocio hoy una paciente me pidió permiso para dejar la quimioterapia la presión que sienten desde parte del médico tratante a veces la familia buscando como un respaldo de no sentir culpa dice no quiero tener culpa de lo que estoy haciendo porque siento que es lo mejor y ahí bueno uno posando mira hay una historia reciente de un paciente que me escribió me escribió un correo para darme las gracias de un vídeo que había escuchado mío y tal un hombre de 50 años con cáncer de pulmón diseminado con expectativas ya entonces había dejado la quimioterapia y me escribió un correo simplemente para agradecerme pero a mí me dio curiosidad quise conocerle y le propuse hacer un vídeo juntos este vídeo está colgado ahora ya en YouTube en el canal de al final de la vida este se llama Manuel y este hombre dice que él decidió dejar la quimioterapia porque sentía que no le curaba nada y entonces era un hombre muy lúcido muy sereno se había contado lo que pasa y me dijo doctor usted dice que la muerte no existe pero yo lo sé yo lo percibo digo pero no es lo mismo Manuel que lo diga yo que lo digas tú que te faltan un par de meses o sea me parece que tiene mucho vador y otra cosa muy interesante que dice él es doctor yo no empecé a vivir hasta que acepté que iba a morir cuando tú aceptas tu muerte vives con otra profundidad con otra intensidad ahora vivo intensamente dice él pero lo que quería decir de este hombre es que curiosamente cuando él dijo que dejaba la quimioterapia el oncólogo hizo un par de psiquiatría pregunta ¿quién debería ir al psiquiatra? el oncólogo el oncólogo ¿no? porque no se ha enterado de que es una persona serena sabia que no tiene miedo a la muerte pero como él es un tío que está cagado con la muerte hablando mal pues no puede ser más que un problema psiquiátrico eso no se explica de otra manera es curioso hay una pregunta que me gustó mucho ¿qué fue lo más valioso que le dejó la relación con Fernando? pues bueno los premios han sido enormes tengo una familia en Montevideo que es la familia Sureda que es mi familia cuando voy allí voy a su casa soy como el papá de los hijos de Fernando ahora soy como en fin la pareja espiritual de Inés o sea me siento tan cerca de ellos me he hecho amigo de los la productora la distribuidora toda la gente de ahí nos hemos relacionado de manera entrañable porque estuvimos juntos en el festival de Málaga en el festival porque es una aventura esto ha sido un viaje con premio o sea yo a veces digo acompañar a gente de la máxima vulnerabilidad siempre tiene premio nunca había esperado un premio tan grande nunca me hubiera imaginado pues hacer bromas en la en la sombra roja en el festival y o sea y bueno mi relación con Laura y con el equipo de cuidados partidos de allí ha sido enorme yo me siento súper agradecido a la vida de haberle conocido dos dos él se fue muy contento y yo yo siento también bueno hay una escena al final también cuando él muere no se muere un paciente cualquiera se muere alguien que es muy cercano a mí evidentemente yo también tengo un dolor de perder un amigo pero pero la ternura o sea yo hay un momento que le digo cuando él está en agonía le mando un audio a Inés a la viuda que estaba me estaba muriendo en ese momento y yo le digo bueno le cuento como me siento recuerdo que le digo tengo un nudo en la garganta pero no me voy a romper porque tengo el corazón lleno de gratitud por haberle conocido por haber aprendido de él de la vida juntos y bueno eso es una experiencia impresionante entonces estoy muy agradecido básicamente es lo que puede hacer cuando alguien se mete muy a fondo porque también tiene más recursos porque eso a mis 40 años no hubiera podido hacer esa historia te lo cuento seguro pero cuando tiene más recursos te arriesgas más te comprometes más apuestas más fuerte y ganas más y también sufres un poco también pero esas emociones yo me las conozco o sea yo sé tengo mucha tristeza pero al mismo tiempo la voy a domesticar porque no me va a romper y lo que tengo es una gran gratitud y una gran paz de haberle servido entonces si tengo que llorar un rato lloro un rato porque esto está bien es una cosa fisiológica pero no me quedo ahí enganchado y pienso que hemos hecho un viaje juntos con la familia y la productora que ha sido muy bonito bueno gracias Erdic Laura palabras no yo extremadamente agradecida veo lo que voy a decir es una sola cosa veo acá muchos paliativistas enfermeros psicólogos voluntarios y creo que que esto es fue la puesta en acción de todo el marco teórico que hay atrás del acompañamiento espiritual en cuidados paliativos y el abordaje de sufrimiento de sufrimiento en todas sus dimensiones pero especialmente sufrimiento existencial y es el es el trabajo de de Enric pero también el trabajo de 20 años de la sociedad española de cuidados paliativos entonces la invitación es a ver el modelo de la sociedad española de cuidados paliativos en acción con el cual seguramente este muchos nos identifiquemos y y bueno y ahora también estamos dando un paso más porque ya somos se formó el foro iberoamericano de espiritualidad en clínica y somos este profesionales de toda América Latina España y Portugal que estamos dirigidos por Enric y su equipo haciendo madurar este modelo y poderlo transmitir a todos los que hacemos clínica más allá de los cuidados paliativos así que bueno yo un regalo de la vida y que cada uno que ha visto esta película y que ha vivido esta experiencia ha salido transformado así que espero los transforme a ustedes también gracias gracias Laura Freddy me permites un segundo es que hay una pregunta interesante en el foro en el chat de alguien que pregunta sobre el silencio y cómo se puede mantener eso en vídeo pantalla y tal miren el silencio hay un artículo interesante que nosotros empleamos en nuestro curso que es Joan Halifax y Anthony Bach que tienen publicado un artículo en el journal me parece que es sobre dos tipos de silencio y de forma muy rápida diría hay un silencio incómodo donde yo me quedo callado pero está lleno de tensión en ese silencio hay un silencio neutral un silencio pacífico pero hay un silencio compasivo es decir el silencio está lleno de la actitud del que está en silencio o sea tú cuando te conectas con alguien puedes no decir una palabra pero tu corazón tu forma de estar está transmitiendo mucha información no estamos todavía no hemos todavía podido emplear supongo que con la inteligencia artificial ahora se va a descubrir eso nosotros creamos un campo magnético nosotros tenemos un electroencefalograma que es capaz de registrar las ondas encefálicas pero y un electrocardiograma pero lo que no sabemos es que desde nuestro corazón desde el pecho desde la zona cardíaca emitimos un campo magnético que es 10 veces más potente que el que emitimos desde aquí es decir esa onda que yo emito cuando estoy conectado conmigo mismo puede estar llena de ansiedad incertidumbre y miedo con lo cual el otro lo que percibe es aquí hay el lío o puede estar conectado con una sensación de paz inmensa de serenidad de ternura de afecto y de compasión el silencio está lleno de la presencia que tú aportas y cuando tú eres consciente de eso antes de entrar en una habitación cuando hay mucho lío conflicto te preparas respiras te centras y entras con esto que llevas puesto y no hace falta decir basta estar y entonces tú si eres muy fuerte porque tienes una experiencia grande puedes cambiar la atmósfera de esta habitación con esa presencia entonces el silencio está lleno de contenido que lo aportas tú con tu actitud en ese momento creo que algunos de los que están aquí estáis de acuerdo en que eso es así veo a Isabel muy contenta me alegra ver a Isabel que está asintiendo las otras no las veo porque no sé nada más nada más no voy a dar nada más sí muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por compartirlo gracias por por dedicar este momento para nosotros la verdad que yo lo valoro muchísimo hay acá en Uruguay te queremos muchísimo en América Latina te queremos muchísimo la verdad que es un privilegio que puedas hablar con nosotros esto es mutuo es mutuo el cariño es mutuo muchísimas gracias a todos los voy a dejar porque es la hora de mi cena ya buen provecho que esté rico saludo a la señora chao buenas noches chao